No puedo creer sus pensiones, el cuerpo con su vientre a la botella, le pidieron que cantan mis canciones, y yo canto una cosa en contra de ellos, con la que se acerca, caballeros, su pelo ya pinta, 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 se refieron de mujeres su pensiones, el cuerpo con su vientre a la botella, le pidieron que cantan mis canciones, mis canciones, y yo canté una voz en contra de ellos, con su que se acercan gallineros, pero ella pinta con buenas caras, y me dijo que eres un poco compañero, que el mal es mi presencia de la salva, y me dijo que eres un poco diferente, que el mal es mi presencia de la salva, o mi nada diferente, que el mal es mi presencia, o mi nada diferente,